¿Es una estafa lo que está haciendo Kimetsu no Yaiba con el zarco del tren infinito? Porque estamos reciclando un poquito de metraje y ahora la gente está bajando la audiencia. Hoy os traigo un refrito de noticias, un popurrí, un montón de novedades de esta semana del mundo otaku que hacen que te vuelvas loco. Como que, por ejemplo, un anuncio importante sobre Jujutsu Kaisen. Sacan una línea de merchan que no te esperas. ¿Qué será? ¿Cosas de baño? Pues ya veremos. También Cowboy Bebop saca un nuevo teaser trailer sobre lo que será su live action y todo el mundo se pone a hablar del doblaje que hay en Netflix. Spin-off de Jojo's Bizarre Adventure. Vamos a volver a visitar Morio Cho. Y por último cerramos con Tokyo Revengers. Esa serie que lo está petando sobre pandilleros que saca una línea de merchan y Twitter se vuelve un poco loco por apología al nazismo. Esto es lo que traigo para el show de los otakus. Yo soy Gary y comenzamos. Bien, hecha la entradilla. Vamos entonces con el podcast de la semana porque de verdad hay noticias locas, locas, locas. Comenzamos con esta noticia que se hace eco Kudasai, que de hecho es la web de Somos Kudasai. Vamos a continuar aquí. Darme un segundinho. Ahí estamos. Y el rating de televisión de Kimetsu no Yaiba Mugen Reisenhen, o sea, la saga del tren infinito de Cazadores de Demonios o Demon Slayer, está disminuyendo. Vaya por Dios, que si me vuelves a poner lo mismo la gente lo deja de mirar. ¿En qué momento se te ha ocurrido? A ver, para el que no haya visto la serie o no sepa de qué estamos hablando. La saga del tren infinito de Kimetsu no Yaiba fue una película que se estrenó hacia... ¡Ay! Ahora me has pillado en la fecha. Pero fue emitido en la televisión de Fuji TV, lo que se está emitiendo la temporada actual. Ya hemos visto este arco en la película que se estrenó. Juraría que a finales del año pasado, pero recojo a cablarlo en cuanto terminemos. Y es que este arco, lo que han hecho en lo que es la saga de la película, en aproximadamente casi dos horas de metraje, lo han cortado, lo han troceado y lo están sirviendo ahora como el comienzo de esta nueva temporada. Este arco argumental es lo que nos están presentando y no estamos viendo mucha novedad. Solo hemos visto el primer capítulo que funciona a modo de precuela de cómo los personajes se reúnen en esta estación de tren antes de comenzar la película. Y lo que se han visto en el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta la fecha, pues es exactamente lo mismo que ya hemos visto en el arranque de la película. Y a la gente, pues, le está aburriendo. No nos engañemos. Si tú me traes algo que ya he visto y me lo vuelvo a ver, igual, igual, amigo, pues voy perdiendo un poco de popularidad. Según el portal MantanWeb, un portal japonés, dice que el tercer episodio del anime de Kimetsu no Yaiba Mujende de Shenzhen, emitido a través de Fuji TV en Japón, consiguió un índice de audiencia del 7% en el área de Kanto. Es el área metropolitana más poblada, en este caso, del mundo. Una densidad de población muy tocha. Y en foros de comentarios esto fue reportado como una caída, una disminución, ya que el primer episodio sí que tuvo historia original. Como os decía, funcionaba a modo de precuela. Todo lo que estábamos viendo era absolutamente original. Tuvo un índice de audiencia de un 10%, o sea, bajar tres puntos, lo dicho, en uno de los sectores más de mayor densidad población del mundo. Aquí tenemos el póster del cual se hace eco la noticia del estreno, que se estrenó el pasado 10 de octubre. Y comenta que, por otra parte, el proyecto de segunda temporada, la adaptación del anime, ya se encuentra en emisión y está listado. Todavía de forma no oficial, pero sí en plataformas de distribución. Con lo cual, estamos próximos a saber pues a fechas definitivas de estreno. Aunque sí que hay algo rumorizado y sí que hay calendarios provisionales, todavía nada está cerrado. Con un total de 18 episodios, 7 de los cuales corresponden a Kimetsu no Raiwa Mugen Rechenhen, y 11 correspondientes a Yuka Kugen, que sería el Distrito Rojo, es decir, la saga del Distrito Rojo, el proyecto se encuentra actualmente en emisión y comenzando por la primera serie. El pasado 10 de octubre pasa a estrenarse en Crunchyroll y Funimation, quienes se encargan de su distribución a nivel mundial. Quiero recordar que además, bueno, están con la promoción de su videojuego, que lo está, o esto es cierto, el videojuego de móvil lo está petando durísimamente, está de primero de varias listas, sobre todo en Japón. Y bueno, luego nos comparten lo que es la sinopsis de lo que se espera para esta nueva temporada. La cuestión es que el descontento sí que es relativamente general en el momento en el que pasa el primer capítulo de la saga este del Tren Infinito, y vemos como lo que se ve en el capítulo 2, no hay novedad. Es esta meme de los Simpsons de cuando Lisa estaba advirtiendo a todas las niñas de que la Stacy Malibu, que estaban vendiendo, es la misma de siempre, pero con un sombrero nuevo. Pues esto es un poco lo mismo. Que ya hemos visto la saga del Tren Infinito, pero que tiene capítulos nuevos. Ya, pero los capítulos son nuevos. Y nos están colando metrajes reciclados. De hecho hay mucha gente, o bueno, sobre todo el marketing de la propia serie te está hablando, de que son capítulos con una calidad cinematográfica de anime. Y yo, hombre, claro, es que si cortas la película en trozos y me la vuelves a vender, pues claro que tiene calidad de película. Pero la cuestión es que, al margen de eso, la calidad de animación de Kimetsu no Yaiba ya era muy muy buena en la primera temporada, al margen de la película, o al margen de lo que pudimos ver en esta segunda temporada, en el arco del Tren Infinito. La cuestión es que está perdiendo, de hecho la gente está un poco descontenta, porque sí que es cierto que entre el cierre de la temporada anterior con el estreno de la peli y el comienzo de esta nueva, ha pasado bastante tiempo y la gente, vamos, tuvo muchísimas ganas por volver a reconectar con Tanjiro y con sus personajes favoritos. Además, el final de este arco es bastante impactante y te deja con muchas ganas de más. Y el volvértelo a ver es como, joder, que paga de nuevo. De hecho, como dije, vamos a hablar bastante de Kimetsu porque se comparte en la web de CódigoSpaghetti.com y es que Kimetsu no Yaiba la emisión del episodio 4, Mugen Tren, se retrasa una semana. Con lo cual, ya no es solo que te hayan traído, vamos, los comienzos de la película nuevamente, sino que además el capítulo que se esperaba para este domingo, déjame que confirme, domingo 31, pues se va a retrasar para el próximo domingo 7 de noviembre. Voy a confirmar que el calendario lo tengo bien, efectivamente, domingo 7 de noviembre. Uf, imagínate la gente cómo se puso. Aquí la noticia nos recoge. La adaptación de Kimetsu no Yaiba de Mugen Tren en televisión se está emitiendo actualmente en Japón como una capitalización del estreno de la segunda temporada. Sin embargo, el sitio oficial del anime dio a conocer que el cuarto episodio de este arco se retrasará una semana. De acuerdo con la cuenta oficial del anime, el retraso del episodio se debe a que Fuji TV, canal donde se ha emitido Kimetsu no Yaiba, dará cobertura a las elecciones japonesas. Se llevarán a cabo el próximo 31 de octubre, por lo cual el cuarto episodio no se emitirá ese día, sino hasta el 7 de noviembre. Bueno, pues nada, nos tenemos que fastidiar, pero debido a la fiesta de la democracia en Japón, no vamos a tener Kimetsu no Yaiba. Y claro, lo que es la programación de Fuji TV, que es uno de los canales más vistos de todo Japón, es bastante, ¿cómo decirlo? Está bastante hermética y bastante cerrada, y es demasiado densa como para andar moviendo por otro contenido. Lo cual obliga al contenido que se fuese a emitir el domingo a saltar. No solo le ha pasado también con el anime, sino también con muchos otros programas que se emiten los propios domingos. Si estaba preocupado por que se modificase la fecha de estreno de Kimetsu no Yaiba, Yuka, Hugen, lo que sería el siguiente arco que viene justo después del tren infinito, no tienes por qué estarlo, ya que la suspensión de dicho episodio para ese día no modifica la fecha de estreno de este arco, el cual está programado para el próximo 5 de diciembre. ¿Ves? Esto es lo que decía. De todas formas, no descartamos que alguna eventualidad grande pueda acabar modificando el calendario. Porque lo he dicho, aunque una cosa esté programada, este capítulo también estaba programado para este fin de semana, y sin embargo lo han pateado una semana más y tampoco han tosido mucho. Pero esto es algo de lo que se queja mucha gente, sobre todo muchos seguidores del anime en general, que el anime al no ser un producto, es un producto por supuesto grabado y animado, no se emite en directo, pero por mucho que sean estrenos, siempre acaban siendo pateados por otro tipo de contenidos, como cuando hay temporada de béisbol, que se reduce muchísimo la parrilla de anime en Fuji TV, bueno, o en otros canales por supuesto, como otras eventualidades top como deportes, cuando ocurrió lo mismo también cuando fueron los Juegos Olímpicos y demás. Siempre que hay algún gran evento a nivel tocho Japón, por mucho que el anime mueva a ser una industria muy top, no deja de ser un nicho. Incluso en Japón, que es bastante mayoritario, el contenido, digamos, mayoritario aplasta al anime. Y qué tan mayoritario es, porque de esto quería hablar, ya que ha salido una publicación que nos dice cuánto dinero ha recaudado Kimetsu no Yaiba desde su estreno. Y esto a mí sí que hizo que me temblara un poco los gallumbos. Veréis, desde Toyo Keisai, que es una revista especializada dentro del sector profesional de la animación y demás, estiman que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ha generado cerca de un billón de yenes en todo el año 2020. Vamos a calcular ahora cuánto dinero es esto, porque, uff, como dicen en los clickbaits, la respuesta te sorprenderá, es muchísimo puto dinero, ¿vale? Desde la publicación de Toyo Keisai, dedicada al mundo de los negocios, revelan que el pasado viernes se estima que la franquicia Demon Slayer Kimetsu no Yaiba movió en 2020 cerca del billón de yenes, siendo estos unos 900.000 millones de yenes. Esta misma noticia también la cubre anime y manga CL, que aquí sí que han hecho la labor, para que no lo tenga que tirar de Google divisas, ya han hecho la labor de traducir esto en dólares, que es una moneda a la cual aquí en Occidente nos manejamos un poco mejor. Bien, 900.000 millones de yenes, Toyo Keisai aquí lo dicen, 7.9 mil millones de dólares. Esto es una salvajada de dinero. Pero no solo está producido por el anime, sino es que en la distribución general del contenido, en los royalties, en los derechos musicales, porque es que, de verdad, el disco de la banda sonora y los temazos que tiene Sony los ha sabido mover muy, muy bien. No nos olvidemos que esta serie cuenta con el apoyo de Sony Music Entertainment, que es un titán dentro del sector de la música, y lo está petando muy fuerte. Aquí, como decíamos, Toyo Keisai, publicación de negocios japonesa, informa este pasado viernes la comercialización, incluida de los productos alimenticios, los juguetes, de Kimetsu no Yaiba, es una franquicia del rango de los 900.000 millones de yenes. Kyoharu Gohetsu, a ver si lo digo bien, no, Gotogetsu, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, este manga gana alrededor de 10.000 millones, muy cerca, de estos, lo que serían, por parte del manga, unos 87 millones de dólares en 2019. Alrededor de 44.000 millones de yenes, unos 385.000 millones en 2020. Es decir, que ha multiplicado casi por 5 los beneficios de 2019 a 2020 y esperemos, esperemos a que cerremos este año, porque, ojito con lo que pueda cerrar 2021. Las novelas basadas en la serie han ganado unos 2.800 millones de yenes, serían unos 25 millones de dólares. Lisa, el tema principal, en este caso de Kimetsu no Yaiba, de este anime, ha generado unos 300 millones de yenes, unos 2,6 millones de dólares. en 2019 y otros 4,4 millones de dólares en 2020. Los volúmenes, perdón, en Blu-ray, en DVD, del anime televisado, ganan alrededor de 7 millones de dólares. Es que es mucho dinero, de verdad. Pensad que esto es como un cerdo. Lo han troceado y de cada parte están sacando mucho, mucho dinero. Esta es la gallina de los huevos de oro de Sony ahora mismo. Porque, de hecho, es uno de los motivos por los cuales Sony se inclina cada vez más así el mercado del anime. Lo han hecho con muchísimo mimo, con mucha dedicación, y la serie, lo cierto es que ha gustado mucho. Tiene una fanbase muy sólida y se ha hecho muy grande en muy poquito tiempo. de entre los otros beneficios que están sacando, los DVDs también para consumo casero, las entradas del cine de esta película, que no han sido pocas. La película de anime, mira, se estrenó en octubre de 2020. Aquí tengo la fecha que me faltaba. La película vendió un total de 28,96 millones de entradas, unos alrededor de 367 mil, perdón, 367 millones, solo en Japón. El 23 de mayo se convirtió en la primera película en superar el hito de los 40 mil millones de yenes. En 45 países, territorios de todo el mundo, El Tren Infinito vendió un total de 41,35 millones de entradas, para ganar el equivalente a 475 millones de dólares. Para el día 25 de mayo, ya había generado unos 366 millones de dólares. Estamos hablando de tanto dinero que ya pierdo las cifras, normal, pero es que haceros una idea de que, joder, han movido tantísimo dinero, y lo dicho, se han seguido viendo esta película con el paso del tiempo. La película, aquí está, con mayores ganancias de todo el mundo desde 2020. La primera película que no es de Hollywood ni estadounidense en encabezar la taquilla anual en todo el mundo. El comienzo del cine hace más de un siglo. ¡Wow! Es que tiene muchos hitos esta película. La película es ahora la segunda película de anime con mayores ganancias en la taquilla de Estados Unidos. Esta película con mayores ganancias en todo el mundo desde el año 2020 es la primera película en Hollywood. Bueno, se repite un poco en todo el mundo desde el comienzo del cine hasta hace más de un siglo. Crunchyroll y Funimation están transmitiendo también la película en diversas plataformas, en sus respectivas plataformas. Para que nos hagamos una idea, lo ha petado. Lo ha petado por todo lo alto y tampoco me extraña porque la película sí que es un pepino. o sea, te deja y ojo, es muy... tiene mucho mérito que esta película haya funcionado tan, tan bien siendo la continuación directa de una temporada de anime. Es decir, para poder acceder a ver esta película te tienes que haber papado o comido, devorado, visto una temporada entera, la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Cuidadito con el tema. Yo entiendo que igual mucha gente fue al cine y la vio porque es que tanta gente no va al cine. Vamos, me sorprendería muchísimo que tantos millones de entradas vendidas que no haya gente que haya caído de venga, voy a verme esto y a ver qué tal y si me gusta ya me deberé la temporada. Y creo que ese feedback y ese ha hecho, digamos, la función de retroalimentación. Desde luego, sí que necesitas entender quiénes son los personajes un poquito antes pero bueno, la película la verdad te enseña muy bien que aunque no sepas quiénes son, cuál es la dinámica que tienen y que lo único que tienes que saber es que se han metido en ese tren para cazar demonios. Sus orígenes, su crecimiento y cómo han sido puedes verlos a modo de peculiar. La verdad que se permite eso. Tiene una animación impecable, tiene una música que de verdad te lleva, te acompaña genial y los temas que toca los toca muy, muy bien. Para no meterme en spoilers porque si no me pongo a analizar la película y tampoco es cuestión. Aquí nos dice Daigo Romaca, bueno, hola familia, nos saluda a mucha gente y también 16 de octubre estreno 2020 en Japón 23 de abril 2021 estreno en España Latam. Supongo, no sé si es referencia a estas fechas de estreno que estamos hablando sobre la película. Cuestión, lo que está haciendo ahora mismo la serie es coger estos capítulos del comienzo de esta nueva temporada y volvernos a contar la historia que hemos visto a lo largo de la película. ¿Qué tanto tirón puede tener esto? Pues, desde luego 3 puntos de rating menos que el capítulo original que emitieron para continuar. Y si aún por encima me retrasas una semana por el tema de las elecciones pues la gente se acabará mosqueando un poco más. Yo creo que lo que queda del tren infinito la gente puede ver los últimos dos capis o por lo menos hará una bajada. Los últimos dos capítulos sí que apetece revivirlos porque son el cierre y además con los momentos más top de lo que es toda la película porque parte de la película o sea, parte de la gracia de la película es descubrir lo que está ocurriendo. Si ya lo sabes lo cierto es que el revisionado no es muy agradecido. O sea, si sabes qué es lo que está pasando cómo y cómo resuelven la situación y demás te pierde un poco la película. El revisionado como decía no es tan guay como otras películas que tienen detalles ocultos que puedas disfrutar pero las escenas de cierre de película son increíbles son francamente increíbles y de verdad yo estoy deseando volver a verlas pero sobre todo lo que estoy deseando es comenzar el arco siguiente que es con lo que más ganas tengo desde que se estrenó la película. De verdad que estoy doente estoy de verdad con muchísimas ganas de ponerme a ello. Pero bueno también tenemos otros anuncios importantes dentro del mundo del anime y es que Jujutsu Kaisen acaba de anunciar una nueva línea de Merchant que para nada vimos venir y esto se anunció a bombo y platillo que es lo que más gracia me hace. También noticia de la cual se hace Kodasai bueno yo la voy a compartir y ahora vemos qué es esto. Jujutsu Kaisen anuncia una colaboración con productos de relajación no esos no eso que estás pensando no son vamos allá mira este es el anuncio que se puede ver en la estación de ay me he perdido de Hokkaido aquí está en la estación de Hokkaido tienen todo un frontal enorme de todos estos productos acordes también con unas ilustraciones nuevas que están mucho lastos se ha dicho pero en el sitio oficial de la compañía japonesa BathClean antes de continuar vamos a deciros qué es BathClean porque también lo tuve que buscar BathClean se define como marca de confianza durante más de 80 años en Japón presentó su primer producto de baño en 1897 bajo el nombre original de la empresa Tsunamura Jiten desde entonces la marca ha ampliado su surtido de cuidados para el cabello y el cuerpo incluyendo sales de baño aromáticas y medicinales aceleradores del crecimiento del cabello y productos de limpieza para el hogar BathClean fabrica sus productos utilizando ingredientes de plantas de gran calidad con propiedades medicinales y agua termal rica en minerales para favorecer el bienestar general o sea sales de baño Jujutsu Kaisen anuncia sales de baño son aguas termales y si que están muy bien para el cuidado de la piel lo que tú quieras pero este es el poder que tiene un poco el anime de vivir en un mundo tan loco que una serie de ficción de señores que cazan demonios también te anuncian unas sales de baño la colaboración ha iniciado desde el pasado desde este 25 de octubre que es el día de hoy en Japón además de una línea de productos de edición limitada también se incluye un enorme anuncio publicitario en la estación J.R. Shibuya de Tokio ah perdón no de Hokkaido J.R. Shibuya de Tokio el comunicado de prensa escribe al mismo tiempo que se ha publicado una nueva ilustración basada en este tema cuatro hechiceros en un día libre las ilustraciones muestran a Yuji Itadori haciendo un esfuerzo excesivo en un famoso festival de la prefectura de Miyagi Megumi Fuchigo yendo en bicicleta a Enoshima sin darse cuenta Nobara Kitsa ay Kugisaki perdón en un aspecto agotador tras una jornada de compras en Harayuku y Satoru Goyo yendo de viaje de negocios a Hokkaido donde hay demasiadas tiendas especializadas para visitar un día esta es la noticia pero sinceramente bueno aquí tenemos los productos estos Fine Heat de la empresa Bath Clean que son eso os lo he dicho son sales de baño y productos pues para el bienestar de la piel las ilustraciones son una pasada las cosas como son la verdad que están muy muy chulas se nota mucho el trabajo de marketing detrás y el cuidado con el que las presentan eso todo o sea quitando lo que es la chorra de esta noticia la parte artística es una auténtica pasada esta parte sí que me flipa la jornada de compras de ahí en Harayuku que es una puta locura de sitio donde todo es emociones colores luces y escaparates bien puestos y el festival de comida es que mira lo que es esto en Hokkaido te ponen los dientes largos las cosas como son pero cuando ves sabes el Merchant que no te esperabas bien siguiente noticia Cowboy Bebop ya está disponible en Netflix con un nuevo doblaje en español latino hablamos de Cowboy Bebop la noticia de CódigoSpaghetti.com habla sobre la bueno el estreno de Cowboy Bebop en la versión de Netflix de doblaje latino y internet se rompe un poco ahora os cuento por qué por fin Netflix liberó la serie de anime original Cowboy Bebop como lo había anunciado anteriormente ya está disponible dentro de su catálogo de forma global sin embargo algo que sorprendió a los fanáticos fue que la plataforma se preparó con un doblaje al español latino completamente nuevo y es diferente al producido en 2001 por Locomotion y al de Funimation de hace tan solo unos meses de acuerdo con Netflix el redoblaje fue realizado por el estudio Audio Master perdón Audio Master Canadina si lo pronunciaré bien Audio Master Candiani en el que Cristiano Hernández retomó su papel como directora y Jennifer Mendel como productora ambas fueron las encargadas de realizar el doblaje anunciado por Funimation y que estrenó la serie apenas en pasado septiembre o sea de septiembre hasta ahora pues hacemos otro doblaje why not bueno aquí estaría el cast de este de este bueno dejo ahí el cast eso de este nuevo reparto para el doblaje de Cowboy Vivo y es muy curioso que en la obra habiendo sido doblada hace muy poquito pues Netflix opte por tener su nueva producción entiendo que también tiene que haber por detrás un tema de royalties un tema de derechos por lo cual Netflix decidió pues mira pues si te tengo que pagar a ti mejor lo hago de nuevo y ya no te pago nada aquí lo que nos dicen es cabe señalar que tanto Isabel Martignón y Dulce Guerrero que son las actrices que han dado voz al mismo personaje en los tres doblajes latinos que existen el de Locomotion el de Funimation y ahora también el de Netflix en tanto Ricardo Tejedo vuelve a interpretar a Jet Black luego de hacerlo para Funimation Cowboy Vivo llega en un buen momento para disfrutar la serie original antes del estreno de la nueva adaptación de Live Action producida por Netflix y que llegará el próximo 19 de noviembre por lo que estamos a tiempo de recordar los buenos momentos del anime la serie se puede ver tanto subtitulada como con el doblaje en español latino el anime se produjo perdón fue producido por el estudio Sunrise y dirigida por Sunichiro Watanabe el cual se emitió en 1998 y 1999 en Japón pero no fue hasta entonces en 2001 cuando llegó a México a través de la cadena Locomotion a la vez que se hace eco esta noticia o sea bueno de hecho esta noticia se eco un par de días después sale el teaser de lo poco de la Live Action de lo que será este Live Action de Cowboy Vivo de Netflix la gente estaba muy expectante había mucho al anunciarse el cast había como un poco de desconfianza a ver ya dediqué un podcast a hablar del mundo de Live Action lo que nos hemos encontrado las expectativas lo que cabe esperar que habrá que no habrá eso es otro tema a mí me tiene buena pinta yo igual tengo una opinión impopular matadme llamadme loco pero a mí he visto ese teaser y me tiene pintaza mira aquí tengo unas cuantas imágenes recogidas de Google Imágenes yo lo veo espera que voy a mover aquí para que lo podáis ver bien yo veo la dinámica de grupo que tienen estos tres en el teaser donde se los ve discutir por tonterías mientras están peleando en una serie de animación muy combate me da muchos Kung Fu vibes es decir en el teaser realmente lo que se ve son una escena de los tres discutiendo mientras los planos van pasando se van haciendo unos efectos y unos cambios de cámara muy trópidos muy locos pero que funcionan muy muy bien y no sé me funciona me funciona la dinámica que tienen los tres actores esa discusión esas peleas el estilo Kung Fu la peli de Kung Fu y demás con un toque divertido yo creo que puede estar muy muy nice pero bueno igual ahora me trajo palabras cuando se estrene tengo ganas de verla lo cierto es que me da mucha curiosidad de ver como Netflix se está metiendo en este mundo de live action hay un punto concreto donde Spike está como tomando un café y se empieza a ir la olla y empieza a tener como un flashback con hay con vishas y se es hostia menudo atrapada que rompe en todo momento lo que es el ambiente de jolgorio y risas y hostias para meterse en un tema muy serio y salen muy rápido de eso y digo joder en que poco tiempo ha cambiado el ritmo narrativa recordemos que esto es un teaser es un muy cortito pero siembra ojo deja vamos yo creo que ese teaser ha callado un poco bocas porque si que es cierto que esto antes de empezar Cabo de Vivo ya partía con bastante hate y después de este teaser ese hate pues se quedó en no queda nada o por lo menos queda algo pero desde luego ahora la gente se ha olvidado de live action de Cabo de Vivo y por lo que se está discutiendo es por los tres doblajes he visto varios vídeos en youtube y comentarios y a la comunidad y en twitter hablando de ahora hay tres doblajes cuál es tu doblaje favorito y la gente discutiendo cuál es su doblaje latino favorito ya no nos llegaba a discutir cuál es el doblaje favorito si el de latinoamerica o el de españa no ahora vamos a discutir cuál de los tres doblajes latinos va a ser el mejor ¿qué te pasa mundo otaku? está bien quieres un abrazo o sea es es muy loco o sea internet se estaba dejando se estaba olvidando de las guerras de los doblajes ¿vale? lo estábamos haciendo bien dejamos por favor tengamos la fiesta en paz porque a mí me han preguntado cuál es mi doblaje favorito y ¿sabes qué? no me importa esa es mi respuesta para todos ¿cuál es tu doblaje favorito? sí me da igual es más es que creo que los miro me la he visto tantas veces que ya la he visto la he disfrutado todas y cada una de esas veces de las diferentes formas me la he visto con doblaje de España con el doblaje de Locomotion también con el de bueno en Funimation no la pude ver pero que nos entendamos que también en original con subtítulos no sé si alguna vez la habré visto en polaco pero le habría disfrutado lo mismo la cuestión es que si te gusta uno pues no excluya a los demás disfruta del tuyo y deja la fiesta en paz ese es mi consejo desde aquí los doblajes porque doblamos cosas y nos peleamos y eso no se puede hacer siguiente noticia y es que sale un spin-off de Jojo's Bizarre Adventure voy a mover esto para que lo podáis ver bien se anuncia primera serie spin-off y me refiero al manga no al anime de Kishibe Rohan que ya existe un spin-off y está disponible también en Netflix por cierto primer manga spin-off Jojo's Bizarre Adventure y ya tiene su fecha de estreno lo más novedoso es que este nos trae a mi criterio a la mejor ambientación que ha tenido Jojo's jamás y es la ciudad de Moriocho para quien no esté al tanto no esté al día básicamente la ciudad de Moriocho en Jojo's Bizarre Adventure es un punto de inflexión entre digamos el Jojo clásico y las series más modernas donde Jojo ya es una serie que si te suena un poco aunque sea de vista es lo dicho en el propio nombre viene la palabra bizarro es una serie trópida es una serie donde pasan cosas raras bien imagínate que todas esas rarezas todas esas anomalías todo eso mundo sobrenatural se concentrase todo en una sola ciudad una ciudad costera apasible a primera vista pero que concentrase una serie de desapariciones misteriosas de casos sin resolver de vamos que es como si la dimensión desconocida todo ocurriese en la misma ciudad Moriocho es esto y tiene una de las temporadas más divertidas en Stardust Crusaders no Diamond y Sunbreakable perdón donde eso vamos a volver una vez más a Moriocho y yo no puedo estar más contento que tengamos un nuevo manga y que esta ambientación esta ciudad mágica donde ocurren cosas muy locas vuelva a aparecer yo creo que por fin hacía falta o sea yo como fan de JoJo's tenía muchas ganas de volver a ver esto la noticia se hace eco aquí en ay me vais a matar en el área jugones efectivamente que tenemos también la siguiente pone JoJo's Bizarre Adventures es una de las obras de referencia tanto en la industria del manga como en la del anime y espero que Hiroko perdón Hirohiko Araki se mantenga bien sano durante todavía unos 200 años más porque es cierto este señor nos lleva trayendo el manga de JoJo's Bizarre Adventures desde los 80 jureaques del año 83 y también la siguiente emisión de Star Ocean que es el arco de JoLin JoStar programada para el mes de diciembre con exclusividad de Netflix vale el manga spin-off de JoJo's Bizarre Adventures se publicará por primera vez en diciembre también del año 2021 tengo muchísimas ganas de empezar a leer esto seguidamente también dejó un tweet de la mano de Manga Moura que recogía la esperanza de la fecha de la primera publicación del manga spin-off de JoJo's Bizarre Adventures además de las ilustraciones de autores que se encargarían de los mismos todavía no tiene nombre definitivo pero hay un nombre provisional que se llama JoJo Lance me fliparía que acabase llamando JoJo Lance es que tiene hasta nombre de juego JoJo Lance aquí tenemos uy anuncio aquí tenemos el Manga Moura que traía la noticia JoJo's Bizarre Adventures spin-off manga estará disponible a través de la revista Ultra Jump en enero de 2022 y a partir ser realizada a partir del día 19 de diciembre se sentaría a partir de lo que dice aquí en la ciudad de Morio y estaría ubicada justo antes de la parte 4 Diamond y Sunbreak según Ryokutria que sería la persona que ha filtrado la noticia tengo muchas muchas ganas de esto la verdad es que volver al mundo JoJo's el mundo JoJo's en manga que el anime de verdad está muy bien pero la dramatización de las de las JoJo poses y las caras los combates toda la narrativa en manga está muy muy nice y casi casi con esto iríamos hacia las últimas noticias antes de repasar lo último pero antes de de analizar todo lo que hemos tenido aquí y haría jugones también se hace eco de la noticia tengo que tener cuidado para que no salga en pantalla porque la podemos liar área jugones nos trae el merchandising de Tokyo Revengers genera debate por su esvástica ay es que en que momento se nos ocurre sacar merchan con esvásticas la simbología del anime cercana a una de las mayores corrientes de odio de la historia incomoda incluso a los fans bien vamos a ponernos en contexto la serie Tokyo Revengers nos cuenta las historias de unos pandilleros de bueno pandilleros de Japón que son bandas de moteros que son un poco antisistema además de delincuentes juveniles y demás dentro de no me voy a meter en el lore de Tokyo Revengers simplemente saber que la banda en la que se centra toda la historia es la Tokyo Manji la palabra Manji es importante para entender este dilema porque la esvástica japonesa bueno la esvástica no es japonesa pero la esvástica a la que se hace referencia que es esta esvástica invertida en Japón se le llama Manji bien todo el mundo creo que con un mínimo de historia contemporánea sabe que la esvástica es el símbolo utilizado por los nazis durante el holocausto pero en Japón este símbolo tiene otra connotación verás en Japón la esvástica es un antiguo símbolo religioso de la paz y la prosperidad igualito que en occidente recibe el nombre de Manji por eso es importante para esta serie y por eso Tokyo Manji tiene esa simbología en sus uniformes y bueno y los estandartes que portan como tal aparece con cierta frecuencia en productos japoneses exportados a occidente como el caso de los cómics o productos derivados de ellos debido a su parecido con la esvástica nazi los mapas para que veáis el nivel los mapas en Google Maps o así como los mapas turísticos tuvieron que alterarse y traducirse para los países occidentales porque esto es cierto si tú vas a Google Maps y buscas templo de yo que sé templo de Bueno que es una región en Tokio va a un barrio en Tokio ese templo los templos que son perdón los templos budistas tienen esta simbología tienen un Manji tienen esta esvástica al revés mientras que los templos shintoístas pues tienen otros símbolos lo cual claro a un vamos a ver a un sucio gaijin a un occidente en Japón que llega allí y de repente en su mapa ve todas esvásticas joder es impactante como poco y más muchas veces porque suelen ser estar en rojo lo cual hace que sea un poco más violento sobre todo cuando fue las las olimpiadas hace poco las de 2020 que se celebraron en 2021 a pesar de las situaciones hubo bastantes extranjeros que viajaron a las olimpiadas tuvieron que traducirse todos estos mapas y modificarlos ¿vale? los mapas de callejeros de las ciudades japonesas con el icono de la esvástica dextrógira que significa que gira hacia la derecha indica un templo budista bien ¿qué pasó con esto? pues resulta que el merchant de Tokio Revengers lleva esta esvástica invertida lo cual generó unas polémicas en Twitter que fueron bastante jodidas en el artículo Tokio Revengers parece que se da a entender bueno aquí hay una nota de la actualización la noticia original habla de esos Tokio Revengers es una historia de lealtad viajes en el tiempo y lágrimas que nos ha conquistado a millones en los últimos meses esto es cierto ¿vale? la serie lo ha petado muy duro la obra de Ken Wakui es una absoluta referencia a la industria del manga y el anime de la actualidad y solo y es solo lógico que el merchandising empiece a florecer a su favor efectivamente ya estaba tardando en las chaquetas del Tokio Manji que es lo que todo el mundo quiere llevar todo el fan de la serie pues quiere pasearse con ellas y bueno y chulearlas las cosas como son porque la vida pandillera es lo que te vende este anime esta serie es la vida mejor aunque con una pega su conflictiva esvástica la esvástica de Tokio Revengers pura controversia incluso para los fans y es que esto saltó en twitter a la palestra en el momento se hizo pero en verdad a ver no sé si llegó a Trending Topic porque yo me enteré a Toro Pasado las cosas como son porque los temas de Merchant se me pasan antes que las noticias pero esto esto fue muy jugoso la cuestión es que nadie va a olvidar jamás los otros crímenes cometidos por los nazis en su momento pero no es menos cierto que la esvástica no fue siempre representación de las mayores corrientes de odio de toda la historia de la humanidad aun así estos últimos días se ha podido ver en twitter como muchos de los fans de Tokio Revengers están más que incómodos a la hora de intentar comprar perdón merchandising de la franquicia es que a ti te gusta Tokio Revengers si te quieres pillar las zapas pues amigo vas un poco de culo porque vas a llevar unas zapas con esvástica vete tú a explicarle a las personas con las que te vayas a cruzar que no sean otakus que esto no no hombre es que esto es una referencia a budismo no te va si te paseas sobre todo por Berlín igual te cruzan la cara es que está muy feo así es como nos hemos pasado desde sales de baño de anime a merchandising con esvásticas porque este podcast lo tiene todo bien aquí en el cierre de la noticia pone la verdad puedo entender que quien quiera defender el merchandising por amor puro a Tokio Revengers ya sabiendo desde que lógicamente el uso de esta esvástica no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje nazi de hecho originalmente la simbología no podía ser más distinta a la de entonces es un mensaje de espiritualidad arraigado al budismo que desafortunadamente pues ha sido manchado para siempre y esto también es cierto yo claro no lo voy a las cosas como son por miedo a que se bane ese corte o lo que sea no voy a compartir el símbolo porque si que es cierto que ha habido canales no de youtube pero si gente que ha tenido problemas creadores de contenido en redes como instagram en redes como twitter y demás por compartirlo pues no me la quiero jugar no me voy a arriesgar pero os invito a que pongáis toque Revengers Merchard Dicing y en google imágenes o veréis perfectamente a lo que me estoy refiriendo aquí dice Aigromag me estás contando que la gente no inventica contexto y pretende antorchas a la primera oportunidad pues que extraño ¿no? totalmente de acuerdo Aigromag efectivamente esto pues ha desatado la ira la ira de twitter temed a la todopoderosa ira de twitter de hecho vamos a pegar aquí un repaso a twitter porque hay algunos hay algunos tweets que son bastante bastante buenos como aquí este speeder que dice acabo de encontrar Merchant de Tokyo Revengers en el sótano de mi abuelo y dices uff uff este es muy bueno paso delante de Makaba con Merch de Tokyo Revengers sale mal haceros una idea por donde van todos estos chistes pero claro todo empezó con bastante hate y como no no hagas eso todo tal y luego pues lógicamente derivó en memes y demás por las mismas razones obvias no voy a compartir ni los memes ni todo esto porque si no pues no la jugamos aún así hay otros que dicen que buena Merch la de Tokyo Revengers y joder lo peor es que obviando la esvástica tiene muy buena pinta las zapatillas están muy chulas las casacas y las chaquetas están geniales pero joder quien quiere pasearse por no sé por la calle con una esvástica enorme en todo el hombro o en toda la espalda es que hay una concretamente que me llama poderosamente la atención que es una típica casaca parte superior de Yukata japonés rosa de mangas amplias con una esvástica roja pero roja intensa en toda la puta espalda es que dios mío en que momento se te ocurre te pareció buena idea claro ahí jodieron bastante la simbología del manji que yo entiendo que por contexto de la serie te encaja pero no es vendible no es vendible mucho menos occidente esa es la parte más que dices ¿cómo vas a colocar este merchan ahora? pero yo me imagino que en lo que es la industria de Tokyo Revengers la gente diciendo ¡ah! problema de los de marketing ahora os lo buscáis y bueno me vuelvo a venir que la ultraderecha de repente le empiece a gustar mucho muy fuerte Tokyo Revengers atando cabos puede pasar y estas serían las noticias que he traído del día de hoy vamos a repasar un poco qué es lo que ha pasado esta semana porque de verdad que por un lado tenemos a Kimetsu no Yaiba que nos está colando capítulos reciclados bajo la excusa y pretexto de pero te los estoy haciendo con una calidad de producción cinematográfica por otro lado tenemos a la gente super expectante por el mundo de Cowboy Bebop Cowboy Bebop lanza un teaser trailer sobre qué va a ser esto qué va a ser este live action y la gente sudando de todo vamos a hablar del doblaje porque eso es lo que me importa de verdad luego Jujutsu Kaisen que lleva eternizándose la gente no sabe si habrá segunda temporada o no hay una peli programada pero nada tiene que ver con el lore que hemos visto hasta ahora y diciendo yo sé lo que quiere la gente sales de baño y pues acabamos con Tokyo Revengers vendiendo tezvásticas en su ropa y esto es una semana normal dentro del mundo del anime como veis todas estas noticias per se no te dan para un podcast pero son algo definitivamente son el refrieto y el popurri de lo que ha sido la loca semana de comienzos de octubre y es que estamos también en la recta final del año no nos olvidemos de que hay grandes estrenos dentro del sector de anime programados para el cierre de año y sobre todo para el comienzo de enero la temporada de invierno pinta francamente bien de hecho tengo ganas de los anuncios de invierno para hacer o bien un directo o bien cubrirlo a través del podcast o esos antiguos directos que hacíamos con los trailers eso también puede estar muy nice no sé qué forma le daremos pero tengo ganitas de temporadas que se van a venir de cara a invierno y yo creo que por lo pronto podemos dejar aquí el podcast y nos quedamos de risas un ratito en el directo así que voy a dar el cierre y nos quedamos gente y ya vuelvo con el musiqueo y ya estamos más de tranquis así que hasta aquí serían las noticias del refrito de esta loca semana del anime yo soy Gary y esto es como ver anime y nos vemos en el próximo show de los otakus y nos vemos y nos vemos y nos vemos